Guadalajara, el eterno campeón, 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 campeón hay uno solo, es el Guadalajara, el eterno campeón, 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 campeón hay uno solo, es el Guadalajara, el eterno campeón, campeón, campeón hay uno solo, es el Guadalajara, el eterno campeón, 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 campeón hay uno solo, es el Guadalajara, el eterno campeón, 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 campeón ayudo solo, que se va a dar la patada, que se va a dar la patada, que se va a dar la patada. Yo soy amor, campeón ayudo solo, que se va a dar la patada, que se va a dar la patada, que se va a dar la patada. Yo soy amor